Senado propone tregua de 45 días a trabajadores y directivos de Avianca. Les pidió negociar pliegos sin suspender los servicios. Apoyo a referendo de cadena perpetua a violadores. Senador Cepeda entregó 50 mil firmas. Para el 2030, todas las transacciones financieras se tendrán que hacer por vía electrónica. Llamado a San Andresanos a integrarse a la RAP Caribe. El 19 de octubre será constituida en Barranquilla. Más de 200 artistas le cantaron a la paz, a las víctimas y a la reconciliación en el edificio nuevo del Senado. Bienvenidos a NS Noticias. Comenzamos con la actualidad legislativa del país. El Congreso empezó a estudiar medidas para evitar que se repitan situaciones como la del actual paro de pilotos de Avianca, que causa graves perjuicios a la ciudadanía. En carta enviada a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, el presidente del Congreso plantea una tregua de 45 días a la huelga para atender el transporte de pasajeros mientras las partes mejoran el clima de negociación. El senador Cepeda reiteró su disposición de acompañarlos y les ofreció los buenos oficios de la recién creada Comisión Accidental para hallar una pronta solución. En su propuesta, el presidente del Congreso le pidió a los trabajadores y directivas de Avianca realizar una tregua donde se levante el paro, pero se siga dialogando para resolver el pliego de peticiones. Señores pilotos de Avianca, administración, si el ELN, una guerrilla tan importante de tantos años y que tanto daño le ha hecho el país, acepta un atrego, un cese al fuego bilateral de 102 días, ¿por qué no lo podemos tener por 45 días con los pilotos de Avianca? Asegura el presidente que el paro está afectando la ocupación hotelera, el turismo y los demás sectores sociales del país. Para el senador Juan Manuel Galán, presidente de la Comisión Especial de Seguridad Aérea, el paro refleja una situación de monopolio que afecta a la libre competencia. Cuando una sola aerolínea para sus operaciones y traumatiza prácticamente el 80% de la operación aérea del país, eso también nos cuestiona en relación a la libre competencia en el mercado aéreo colombiano. Otros senadores pidieron que directivas y trabajadores no se levanten de la mesa hasta que se llegue a un acuerdo que sea justo para ambas partes. Hago un llamado directo a la empresa Avianca, a sus dueños, para que se sienten con los pilotos y resuelvan los reclamos y las peticiones que hacen estos trabajadores. Considero que la seguridad aérea es muy importante y solo por un capricho del dueño de Avianca y por la terquedad y la decisión de acabar con un sindicato y de acabar con los derechos de unos trabajadores, no se puede llevar este tema tan extremo. También conocimos que incluso se ha planteado la posibilidad de crear una ley que regule mejor el paro en los servicios públicos. Marcela, y en otras noticias, respaldo total del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, al referendo sobre cadena perpetua a violadores de menores. Sí, miren de qué se trata. En un acto realizado en el Capitolio Nacional, la directora de la campaña Yo Firmo por los Niños recibió un listado con 50 mil firmas para sumarse a la convocatoria. Usted también puede ayudar. La directora de la Fundación Gilma Jiménez, Primero Nuestros Niños, recibió complacida el respaldo de la mesa directiva del Congreso para proteger a los menores víctimas de abuso sexual en el país. Hoy estamos aquí en el Congreso de la República, supremamente felices y esperanzadores de que vamos a lograr esta vez poder poner en lugar de privilegio a nuestros niños colombianos, que es el fin del referendo. Más allá de la presión perpetua, lo que queremos y buscamos es convertir a nuestros niños en los más privilegiados y este es el comienzo del fin para poder lograr eso. Para frenar este delito, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, le entregó a Johanna Jiménez, hija de la fallecida senadora Gilma Jiménez, 50 mil firmas en apoyo al referendo que busca castigar con cadena perpetua a los violadores de niños, niñas y adolescentes. No hubo una solución temprana, de manera que ahora no hay otra solución que la cadena perpetua. Cada uno de estos violadores, cuando sale de la cárcel, luego de purgar penas de 15, 20, 25 años, va a violar nuevamente, a maltratar nuevamente, a asesinar nuevamente. De manera que hoy la solución para eso es la cadena perpetua, pero también estamos proponiendo un tema de salud mental temprana para prevenir. Serán necesarias un millón 750 mil firmas para validar el referendo. En el portal www.gilmajiménez.com, los ciudadanos pueden descargar el formulario, enviarlo de manera gratuita a través de servientrega, con el nombre de la campaña Yo firmo por los niños, para radicarlas antes del 2 de diciembre. No olvidemos la página gilmajiménez.com. Se cumplió la décima versión de la semana de la bicicleta en Bogotá. El uso de la bici ha sido apoyado desde el Senado con leyes que benefician a miles de usuarios en el país. En Colombia existe una ley que incentiva la utilización de la bicicleta como medida para contrarrestar la contaminación. Nos obliga a encontrar equilibrios sanos entre peatones, ciclistas y por supuesto conductores de otros vehículos como motos o camperos o camionetas o carros. Con parqueaderos como este, el Senado de la República le cumple a la implementación de la ley ProBici. La norma dice que si un empleado certifica haber llegado 30 días a trabajar en bicicleta, obtendrá medio día de descanso remunerado y también beneficios en el transporte masivo. Hace falta mucha cultura ciudadana, hace falta que los de los carros entiendan que ellos no son ni los reyes ni los dueños de la vía, sino unos usuarios más en la vía. Que los ciclistas, de acuerdo con la ley ProBici que logramos aprobar por nuestra iniciativa, los ciclistas tienen derecho a carril, los carros o otras formas vehiculares los deben adelantar a unos 50 con seguridad. De manera que todavía hace falta mucha más pedagogía y mejor infraestructura, pero ahí vamos, toca usarla. Ahora los colombianos utilizan más bicicleta, pero también han aumentado las muertes de ciclistas. Bogotá tiene hasta el momento 36 casos, Valle del Cauca 35, Antioquia 30, Boyacá 13 casos y todos con accidentes, hace accidentados a usuarios de bicicleta. Por eso desde el Senado se buscan concientizar sobre seguridad y adecuación de más infraestructura vial. Estamos impulsando ante Planeación Nacional, Departamento Nacional de Planeación, ante la Corporación Andina de Fomento y al Fondo Verde de las Naciones Unidas para que se financien cuatro proyectos en cuatro ciudades para movilización masiva en bicicleta. Durante el 2016 en promedio fueron robadas cinco bicicletas diarias en Bogotá. Se calcula que en promedio personas entre 22 y 44 años usan la bicicleta a diario. Al Capitolio Nacional acudieron representantes del transporte terrestre para expresar sus preocupaciones frente a la plataforma Uber y a los fletes de carga. Varios senadores se comprometieron a mediar ante el Gobierno Nacional para una solución. El llamado del Senado al Gobierno Nacional para regularizar y controlar la plataforma Uber se dio en la audiencia pública sobre transporte que busca poner punto final a la problemática entre taxistas y conductores de este servicio. El gobierno ya les aprobó un decreto que les permite, digamos, operar con un tipo de transporte especial. Eso no es lo que se está discutiendo. Lo que pasa es que a ellos lo que les gusta es violar la ley. Su negocio es violar la ley, atropellar la Constitución y las leyes de la República en el beneficio de ellos y maltratando a todos los demás colombianos. El senador enfatizó que el Ministerio de las Tecnologías de la Información se ha demorado en expedir la correspondiente reglamentación. En la reunión también se debatió sobre el transporte de carga, la chatarrización, el valor de los fletes y de peajes. Pues hay que propender por una revisión, por ejemplo, de la tabla de fletes. Segundo, el tema de los altos costos del combustible, el tema de los peajes, el tema de las empresas, el tema de los generadores de carga. Entonces, esos son temas que preocupan y hay que resolverlos. Los congresistas igualmente le pidieron a la Alcaldía Mayor de Bogotá definir los horarios de los conductores de buses del Sistema Integrado de Transporte y solucionar la problemática de averías de los vehículos. Bueno, Jair, usted se imagina un mundo sin billetes. Muy interesante. Pues hacia allá apunta una medida del Congreso de la República. La idea es que en el 2030 todas las transacciones financieras se realicen por vía electrónica. Las compras y transacciones en efectivo quedarán atrás. La idea es que los colombianos realicen todos sus pagos o gran parte de ellos a través de Internet. Que los colombianos aprendamos cómo ahorrar, aprendamos cómo hacer uso de la banca, aprendamos cómo ser más eficientes y más eficaces en nuestro tiempo usando las transacciones electrónicas en vez de hacer filas en los bancos, en las instituciones. Es un apoyo, es un empujón a lo que es el Estado colombiano para que nos modernicemos mucho más rápido. Para algunos, el proyecto que pretende bancarizar la economía nacional es beneficioso por la seguridad de las transacciones. Me parece a mí desde mi punto de vista que es más fácil robar una persona que lleve dinero en efectivo o una persona que lleve dinero plástico, pero siempre se va a necesitar el dinero en efectivo. En el mundo entero se maneja, son las tarjetas de crédito, las tarjetas débito y me parece que es muy bueno que simplemente en Colombia. Yo creo que eso es algo muy positivo para todos. Hay que tener en cuenta que también la tecnología ha avanzado muchísimo en eso, como está sucediendo con el Bitcoin, con el Ethereum y creo que puede generar mayor seguridad para las personas que tengan un dinero plástico. Otros aseguran que el dinero en efectivo es fundamental, ya que según ellos la economía nacional no está preparada para este cambio. No, no estoy de acuerdo porque nuestra economía no está suficientemente desarrollada para adelantar estas acciones. Hay mucha economía subterránea, no solamente la ilegal, sino subterránea significa también que es la informalidad. Colombia avanza hacia un proceso de bancarización globalizado, con garantías y seguridad para sus usuarios a través de mecanismos que ofrecen un mayor control sobre las operaciones y menor riesgo de hurto. El Senado defiende las consultas populares a través de las cuales las comunidades se pronuncian a favor o en contra de proyectos mineros y de infraestructura en sus regiones. Durante un debate de control políticos, senadores de la Comisión Segunda defendieron el mecanismo de las consultas populares y pidieron al gobierno aclarar si es cierto que quiere reglamentarlas. El objetivo de un bochornoso es que se utilice la vía del fast track para intentar meter en una ley que tiene que ver con la participación social que está explicitada en el acuerdo de paz como un proceso que debe ampliar la participación democrática de la gente, una especie de mico para tratar, debilitar y supuestamente reglamentar las consultas populares. Eso es impresentable. Senadores pidieron no desconocer el clamor ciudadano y el deber legal de proteger y hacer efectivas las consultas. Las consultas populares lo que le están diciendo al gobierno es que esas voces deben escucharse a la hora de definir la política pública. Me parece que eso es en lo que quiero reafirmar. El 27 de julio del 2013 se realizó en Piedras Tolima la primera consulta en torno a un proyecto de explotación minera. Desde entonces se han realizado en el país ocho consultas y en todas el 90% de la población ha votado contra la no explotación. La pregunta es por qué se aceptaron estas consultas, por qué se permitieron que se llevara a cabo, si al fin y al cabo se iba a ignorar su resultado. Yo pido aquí que el ministro nos diga cuál es el camino que vamos a tomar y que vamos a tener para que resolvamos el tema de la consulta previa, que es muy importante para nosotros. Senadores aseguraron que protegerán la voluntad popular de las consultas realizadas y la solicitud de 66 más sobre explotación de hidrocarburos y minería. Avanza en comisiones conjuntas de Senado y Cámara el debate para la regulación de la justicia especial para la paz. Múltiples reparos fueron presentados a ese proyecto que hace parte del acuerdo de paz. Durante el debate que se extendió por cerca de seis horas, los voceros de todos los partidos expusieron su cuestionamiento a esta herramienta que busca no dejar en la impunidad los crímenes cometidos durante el conflicto. Es un tribunal que no tiene antecedentes en el derecho constitucional colombiano, que está por encima de todos los órganos de justicia en Colombia, que no va a tener ningún control en su accionar y que además tiene una particularidad muy grave y es que es intemporal. Esto es, no sabemos si va a funcionar por 15, 20, 30 o 50 años. Lo más importante para algunos es que las víctimas sean las beneficiadas. Eso blinda jurídicamente además los procesos porque permite que los procesos avancen con más celeridad porque hay un doliente también en el proceso que le interesa que el proceso avance, pero también blinda jurídicamente en términos de que le da legitimidad frente a los estándares internacionales que exige la Corte Penal Internacional en representación y participación de las víctimas. El debate adelantado por las comisiones primera de Cámara y Senado reanudará su discusión el 2 de octubre. Yo lo que veo es una plena disposición del Congreso de apoyar y de votar positivamente este proyecto la próxima semana. Vamos a trabajar esmeradamente con el Congreso y con la JEP para que exista un sistema que garantice la imparcialidad de las decisiones de cada uno de estos jueces caso por caso. Es el sistema de impedimentos y recusaciones que tiene también que obrar al interior de la JEP. Atención San Andrés Sanos, el presidente del Congreso Efraín Cepeda invitó a toda San Andrés para que forme parte de la región autónoma del Caribe cuya creación fue aprobada en el Senado. El próximo 19 de octubre en Barranquilla será oficializada. Por unanimidad la Comisión de Ordenamiento Territorial aprobó la creación de la región administrativa de planificación del Caribe tras ponencia del presidente del Congreso. Señor presidente, ha sido aprobado con los 10 votos por unanimidad positivos la creación de la RAP y de información reciente. Los senadores argumentaron que la descentralización, autonomía y asociatividad de los departamentos debe ser apoyada por el Gobierno Nacional dejando atrás las talanqueras a la disponibilidad de recursos. Para facilitar de que se cierre esa brecha social es importante esta RAP y no solamente la RAP, también que se revise el tema de ley 715, de recursos distribuidos por vía COMPES, de recursos de regalías. Yo creo que es necesario sentarse con el Gobierno Central, con el señor Ministro de Hacienda, el director de Planación y discutir la importancia y la trascendencia de la aplicabilidad de la ley 1154 del 2011 que establece las regiones de administración y planificación. Un vehemente llamado al director del Instituto Geográfico, Agustín Codazzi, formuló el presidente del Congreso para que San Andrés Islas haga parte de esta RAP Caribe. La historia del Caribe en los foros regionales, en los encuentros regionales, siempre ha estado San Andrés. A mí me parece un despropósito contra San Andrés que además de ser senado su territorio por otros países, ahora lo vamos a aislar y ni siquiera le vamos a permitir que forme parte de la región Caribe colombiana para tener aliados verdaderos. La apuesta de la RAP Caribe es una oportunidad para que se abran caminos de desarrollo, la cual deberá ser protocolizada el próximo 19 de octubre en Barranquilla. El Congreso de la República participará en la cumbre interparlamentaria que se realizará en la ciudad de San Petersburgo, Rusia, a finales de octubre. El embajador de ese país en Colombia visitó al presidente del Congreso para extender oficialmente la invitación y le expresó su admiración y apoyo al proceso de paz. Colombia está en el foco de atención de todo el mundo porque nos da a todos ejemplo, muy buen ejemplo que sí, con buena voluntad se puede solucionar cualquier conflicto. Y este evento en el grupo latinoamericano y el Caribe que conforma desde luego nuestro país hace parte, se va a llevar una proposición muy clara en el sentido de la violación de todos los derechos de Venezuela. Autoridades y habitantes de la región Caribe deben acoger a los excombatientes de las FARC en un sincero proceso de reconciliación. Esta invitación fue hecha por el presidente del Congreso durante el foro, un enfoque de ser atlanticense para el posconflicto. Si bien, por ejemplo, en el Atlántico y en muchos departamentos de la costa no se vivió el conflicto armado, sí se va a vivir sin duda el posconflicto. Tenemos que estar preparados para acoger quienes lleguen a nuestro departamento y a nuestra región Caribe en búsqueda de la reconciliación y la reinserción. Por eso, sin duda, me parece muy importante que se creen en el departamento del Atlántico, en los departamentos del Caribe, estos consejos departamentales de paz y los municipales, muchos de los municipios también del Caribe colombiano. Y la siguiente es una buena noticia para los habitantes de muchas regiones y municipios. La maquinaria pesada que se usa en la minería ilegal sería incautada y habilitada para realizar obras civiles y no podrá ser destruida. A diario en el país las autoridades realizan operaciones contra la minería ilegal. Durante los procedimientos se incautan costosos equipos y maquinaria que por procedimiento legal toca destruirlos al no poderlos retirar de las zonas. Por eso nace la iniciativa que busca reutilizar esta maquinaria con otro fin. El proyecto de ley va en línea de aprovechar la maquinaria que se pueda aprovechar, donde económicamente sea viable aportarla a los municipios y a los departamentos para crear bancos de maquinarias locales, que les permitan a los municipios y a los departamentos hacer uso de esta maquinaria para obras que necesitan los municipios. Otras iniciativas similares ya se habían presentado. Me parecía un absurdo y se lo dije en su momento a los ministros del transporte y de la defensa que en vez de estar destruyendo esa maquinaria deberíamos habilitarla para ponerla al servicio, repito, de las obras de la comunidad. Eso es lo que hay que hacer. El proyecto ya inició el trámite legislativo y desde ya cuenta con el apoyo de todos los partidos políticos en el Senado. Para que se garantice la seguridad de los pasajeros en todo el país, el Senado le pidió cuentas al aerocivil. Exigió que se cuente con el personal suficiente para asegurar la operación aérea. Senadores de la Comisión Especial de Seguridad Aérea mostraron su preocupación por la crisis que enfrenta la aeronáutica civil, por falta de personal para cubrir la operación aérea del país y posibles irregularidades en el proceso de contratación. Hay una crisis interna en la entidad muy fuerte por denuncias de contrataciones, de hallazgos fiscales que los organismos de control como la Contraloría han determinado. También por presuntos nombramientos políticos que se han hecho en cargos claves. Senadores piden se aclarar el panorama fiscal y los procesos de contratación dentro de la entidad, donde aseguran que se deben contratar técnicos y profesionales especialistas en el tema. Hoy lo que nosotros estamos pidiendo es claridad, que nos informen exactamente qué es lo que está sucediendo al interior del aerocivil. Y por otro lado, que el personal que allí llegue, pues que reúna las calidades y las cualidades necesarias como ser operativo técnico para que pueda brindar esa seguridad que merecen y merecemos todos los colombianos. La próxima semana los senadores de la Comisión de Seguridad Aérea escucharán el informe de la Contraloría sobre Contratación y la Directiva de la Aeronáutica Civil. El Congreso de la República le cumple a Buenaventura. Fue aprobada en sesión conjunta de las comisiones tercera de Cámara y Senado la creación del Fondo para el Desarrollo Integral de ese distrito especial. La discusión pasará a decisión final en la plenaria del Senado. Entre el 16 de mayo y el 6 de junio de este año, los habitantes de Buenaventura salieron a las calles para pedir al gobierno poner sus ojos en el puerto y mejorar su calidad de vida. ¡El pueblo no se rinde, carajo! Fueron 22 días de paro donde al final y con la mediación del Congreso, se dio la palabra a los bonaerenses de buscar una salida rápida a la crisis. ¡El pueblo no se rinde! El Congreso, cumpliendo con la palabra empeñada, aprobó en primer debate la creación del Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito de Buenaventura. Este es un paso, diríamos nosotros, que da el inicio a una nueva vida a más de 500 mil personas que habitan ese territorio. Es el paso al reconocimiento de unos derechos que históricamente se les conocieron al pueblo afro en Buenaventura. Con la creación del fondo se financiarían proyectos que atiendan las necesidades más urgentes como el acueducto y el hospital. La idea es poder dotar al Distrito de Buenaventura de agua las 24 horas, tener una ciudadela hospitalaria con todas las de la ley, dotada técnica, tecnológicamente, con buen recurso humano, y se continuará en la parte de educación. Con el fondo se crearía también un Plan Especial de Desarrollo Integral con inversiones a 10 años, orientado a transformar el Distrito de Buenaventura en un territorio donde se garantiza el bienestar y el progreso en materia social, económica, institucional y ambiental. Y que esa deuda que hoy tiene el Congreso y el país con Buenaventura se haga realidad y que vengamos a un Buenaventura pujante, que tiene el derecho a vivir por lo menos con una calidad de vida dignas. Estamos trabajando para que en ese proyecto quede claro los mecanismos de vigilancia, los mecanismos de auditoría y los mecanismos de priorización de los proyectos de cara a la comunidad. Y realmente nosotros como colombianos debemos entender y como senadores de la República que Buenaventura no es un problema solamente territorial, sino es un problema de calado nacional e internacional. Este proyecto pasará ahora a las plenarias de Senado y Cámara, donde se espera sea aprobado por mayoría. Noche cultural en el Senado en homenaje a qué? A la reconciliación. Es hermosísimo lo que van a escuchar. Con la interpretación de la obra Misa para la Paz, el director Carl Jenkins rindió tributo a las víctimas del conflicto. Entonces los dejamos con apartes de lo que fue esta magistral presentación. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Los pies como instrumento, un flautín y un rodablante fueron suficientes para interpretar la pieza de apertura. Una noche de partituras, inspiración y exquisitas melodías en homenaje a la paz de Colombia y a las víctimas del conflicto. 200 artistas sincronizados perfectamente al compás de la batuta del director Golka Sierra. Es muy importante para el Congreso de la República, para la Mesa Directiva del Senado, contribuir al aclimatamiento de la paz. La música, el arte, son manifestaciones de la espiritualidad humana y para nosotros es muy importante recibir en esta ocasión el gran concierto del Festival Internacional de Música Sacra que por primera vez se presenta en el Congreso de la República. Los coros de las Universidades de Caldas y Tecnológica de Pereira le dieron voz a los acornos interpretados por la Orquesta Sinfónica de Caldas. El hall del edificio nuevo del Senado fue el escenario para la presentación de esta orquesta, un concierto en homenaje a la paz. El hall del edificio nuevo del Senado